Continuamos con más en la revista para hablar del INE y los cálculos que realiza para conocer el crecimiento de la economía a cada gestión. Nos acompaña Oscar Ortiz, que es senador de Demócratas. Muy buenos días y bienvenido a la revista. ¿Usted conoce esta fórmula que se utiliza? ¿En base a qué datos se llega a la conclusión de que el país ha crecido hasta el momento un 4,4%? Buenos días. Mire, en el fondo la tasa de crecimiento es un promedio, ¿no? Se establece cuánto creció, por ejemplo, el sector de agricultura, el de construcción, el de minería, el de los carburos, el de servicios básicos, el comercio, y se saca un promedio. Aquí, obviamente, hay una susceptibilidad y es que si el gobierno, en función de un interés político electoral, con el cual quiere, por así decir, quedar bien con el sector laboral, está forzando la tasa de crecimiento. Una primera observación. Uno dice, ¿y por qué si todos los organismos dicen que Bolivia, por ejemplo, va a crecer menos, el gobierno da una cifra superior? Bueno, primero, no es el crecimiento del año 2018, porque claro, no podrían calcularlo el año que aún no ha terminado. Claro. Entonces, el gobierno lo que hace es sumar el segundo semestre del año anterior, en este caso 2017, y el primer semestre de este año, de 2018. Para pagar a fin de año el segundo año. Para calcular si corresponde, ¿no? Bueno, ahí ha habido algunas críticas. Por ejemplo, yo estuve leyendo la nota que sacó la Confederación de Empresarios Privados, donde observan que durante todos los años anteriores, en el último trimestre de cada año, había unas tasas mucho menores que las que están registrando para el último trimestre del 2017. O, por ejemplo, observan que igual también la tasa del primer trimestre de este año, o sea, de enero a marzo de 2018, es mucho más alta que los promedios, que la experiencia anterior. Pero eso se podría comprobar, en todo caso, si son números. Bueno, ahí lo que pasa es que, claro, los números los maneja el INE, y por ejemplo, la Confederación de Empresarios se pregunta, ¿cómo es posible que la agricultura haya subido si sabemos que ha habido problemas con la agricultura? Pero, ¿sabe cómo es el levantamiento de los datos? Entonces, me imagino, hay un procedimiento formal, científico para hacerlo, no es que calculan así mirando de lejos, ¿no? Tiene que haber números que... Bueno, tiene que haber una serie de registros, ¿no? Exacto. Por ejemplo, registro de las exportaciones. ¿Y esa es la auditoría que están pidiendo se realice? Bueno, lo que pasa es que no hay transparencia, no hay apertura, para que este trabajo pueda tener, por ejemplo, seguimiento externo. Y aquí, yo creo que lo que hay que entender, sí, no es que no se quiera, creo que, por lo menos entiendo yo, que los trabajadores ganen más. Obviamente, todos quisiéramos que vivamos en un país próspero y que la gente gane más y viva mejor. Lo que pasa es que cuando las cosas son forzadas, los efectos pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. Y le explico por qué. Mire, porque uno dice, bueno, ¿y quién creció? No, porque cuando uno pregunta, casi todos los sectores están bajando, ¿no? En sus ventas. Cuando vemos, por ejemplo, en los últimos años, buena parte de la tasa de crecimiento se ha dado por el sector público, ¿no? Entonces, puede ser, porque al final es un promedio, digamos, ¿no? Puede ser que, no sé, usted crezca cinco, yo tres, el otro dos, y claro, el promedio puede dar, sumar nueve, ¿no? Y cuatro y medio, digamos, la mitad. O sea, pero yo crecí dos. Entonces, no es mi realidad la que correspondería a un posible pago de los obligados. ¿Y ahí qué pasa? Si la mayor parte del crecimiento se da por el gasto público, lo que podemos tener es que hay otros sectores que han crecido mucho menos, que están en mala situación, y si no pueden pagarlo, se van a tener que endeudar, o en muchos casos tienen que cerrar. Y ahí es donde le digo, el efecto puede ser más perjudicial que beneficioso. Porque, claro, por ganar un sueldo más, puedo después quedarme en el mediano plazo sin empleo. O se puede provocar inflación. Se ha demostrado que muchas veces, todas estas medidas, porque, claro, para pagar más la gente sube el precio, le cobra más al consumidor. Entonces, claro, en el primer mes uno recibe más, uno recibe un sueldo y todos contentos. Está gastando más después. Pero el año siguiente va a pagar muchos precios más altos. Ahí ya viene la inflación, ¿no? Entonces, estas cosas de la economía no hay que forzarlas políticamente. Tienen que corresponder a la realidad. Y segundo, hay que ver la realidad del conjunto. Entonces, hay ciertos sectores que han anunciado que van a tratar de reunirse con las autoridades del gobierno para quedar al margen de este decreto. Como el cálculo es sectorizado, entonces, ¿no es tan descabellado que el segundo Ainaldo solamente lo paguen algunos sectores? ¿Se podría dar esta situación? Lo que pasa es que la norma está concebida sobre un promedio. Claro. Habría que cambiar la norma, pero es solo voluntad política en todo caso. Bueno, eso es una política de gobierno, ¿no? Porque el gobierno estableció así las reglas. Porque el cálculo sí dice que este rubro, la agropecuaria, creció tanto. De repente no lo suficiente, entonces no les corresponde pagar. Pero tal vez la construcción, si creció lo suficiente, más del 4,5, ellos sí pueden pagar. Y así, rubro por rubro, ir evaluando. Bueno, eso es una propuesta, entiendo, pero no es la norma que existe actualmente, ¿no? Exacto. Pero sí se podría dar. Porque, bueno, habría que cambiar la norma, pero no es como está la norma, Garib. Y ahí le voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. Digamos que el gobierno, un tema que hemos hablado con usted en anteriores oportunidades, invierte en la planta de Uria, ¿no? Invierte mil millones de dólares. Esos mil millones entran al cálculo del crecimiento de ese año. Pero usted que tiene su tienda, no vendió más. Por ahí vendió menos. Entonces, ahí ve el divorcio de la realidad entre un resultado, un promedio, como lo están calculando, pero que no refleja la realidad del conjunto de los actores económicos. Y ahí es donde viene el peligro que yo le digo. Por un lado, la gente, para poder pagar más, le sube a los precios y al final del año siguiente, todos terminamos teniendo menos poder adquisitivo. Y segundo, lo que es peor, es que cada vez se crea menos empleo, sobre todo en el sector formal. Yo le digo, ahorita hay un drama, que es, por ejemplo, para los jóvenes que están empezando la vida laboral, conseguir un nuevo trabajo. Un joven que se ha graduado de profesional hace poco. Es muy difícil. Porque en la medida que, supuestamente por dar más beneficio, se fuerzan demasiado la situación, lo que hacen después los actores económicos es tratar de contratar menos. Y entonces, por eso es lo que le digo, que el perjuicio se vuelve más grande que el beneficio. Políticamente, ¿qué puede hacer la oposición? Bueno, aquí lo que corresponde es exigir que haya una medida justa. Primero, que realmente estemos todos seguros de que la tasa de crecimiento corresponde. El cálculo sea imparcial. Que fuera real. Científico. Porque no nos olvidemos que el INE no es independiente. El INE lo ha nombrado a dedo, no hay una carrera de funcionario. Ha habido años anteriores en que cuando no le ha gustado el resultado, lo han cambiado al director. Entonces, no hay credibilidad. Segundo, hay que estudiar la norma. Porque si vemos que la mayor parte de los sectores económicos están vendiendo menos, si usted está vendiendo menos, no está creciendo. Por ejemplo, a ver, yo le digo, vamos a decir que este año crecimos, dice el gobierno. Pero ahorita con la sequía que ha habido, no solo en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en todas partes se están tomando medidas de emergencia sobre el sector agropecuario. Porque ha habido un año de sequía muy dura que ha afectado la producción. Bueno, ¿cómo le vamos a decir? Ah, no, pero es que nosotros decimos que ustedes crecieron. Y el señor le digo, pero ¿cómo voy a crecer si la producción se ha caído? Bueno, entonces, esas son las inconsistencias económicas que muchas veces se toman por interés político partidario. El gobierno va a quedar bien, pero el que va a sufrir, paradójicamente, es al que se busca beneficiar. Porque si ese trabajador, o después se le suben los precios con la inflación y ya puede comprar menos, o en el conjunto de la economía se crea menos empleo, igual va a haber menos movimiento. Todos nos perjudicamos. Muchísimas gracias, senador, por la entrevista. Importante conocer la palabra de la oposición en este sentido. Aclarar que habíamos invitado y vamos a seguir intentando tener una entrevista con el director del Instituto Nacional de Estadísticas acá en Santa Cruz para que nos explique exactamente cómo es el cálculo, en base a qué datos se está determinando el crecimiento económico del país. Continuamos con más.